Bueno, es que la Casa del Migrante fue una de las instituciones que se sumó al apoyo para atender la crisis humanitaria de hondureños que atraviesan el país. Sin embargo, la cantidad de personas es mucho mayor de lo que pensábamos y los insumos son pocos. Uciel Rodríguez es una de las personas que está refugiada en la Casa del Migrante. Nos compartió que venían por esquipulas y pretendían alcanzar a sus compañeros por aguas calientes, pero no les fue posible. Ahora buscan reencontrarse y continuar con su recorrido. No es huir del país, sino que es buscar una mejor vida, un mejor futuro para nuestros hijos. El país de nosotros cada día más peligro, menos trabajo, más violencia, o sea, más pobreza. Los salarios de nuestro país no nos dan para obtener una vida digna, poderle dar un estudio digno a nuestros hijos. Entonces, a raíz de eso, pues uno busca emigrar. No es venir a invadir un país, no es venir a dar molestia, no es venir a causar malestar a otro estado, sino que más que todo, pues, buscando un mejor futuro para nuestra familia, nuestros hijos. Si logra ver todos los nenes que están aquí, todos los muchachos somos familia, somos primos, son las esposas, y lo hacemos con esa intención, buscar un mejor futuro para nuestros hijos. En mi caso, yo tengo uno de los nenes, 15 y 6 años, no pude ni poder, no pude entrar ni a un instituto a estudiar ahora, por la misma situación económica. Entonces, a raíz de eso, uno, pues, busca un mejor futuro, no tanto para uno que ya sea adulto, sino que para nuestros hijos. El objetivo y la lucha es, pues, como le digo, no es tanto el emigrar, sino que el motivo es, pues, buscar un mejor futuro. ¿Me entiendes? Estados Unidos, pues, no es que, como dice todo el mundo, no es la gran vida, sino que es a trabajar, y ese es el motivo, buscar un trabajo, en nuestro país no hay trabajo. Y si encuentras un trabajo, no puedes ni mantener la familia, no puedes darle un estudio, ¿me entiendes? O sea, el país de nosotros está tremendamente mal. La Casa del Migrante recibirá a estas personas tanto en la capital como en la sede de San Marcos. Sin embargo, los recursos no son suficientes para poder atenderlos. Para que realmente nos ayude a brindar este apoyo, porque hay muchas necesidades y muchos van a llegar en el transcurso del día, porque ya están llegando en la capital, y necesitamos ropa para niños, necesitamos alimentación, necesitamos vestuario, en fin, todo lo que son necesidades básicas para atender a las personas. Hacemos este llamado y para que realmente se acerquen a dejar su donativo aquí en la Casa del Migrante, porque nosotros desde la iglesia somos solidarios, humanitarios, y estamos pidiendo esta ayuda para que realmente ellos puedan tener un descanso en paz aquí. También necesitamos colchonetas, aquellos que tienen colchonetas pueden traerlas aquí en la Casa del Migrante para ayudar a esos niños, a esas familias que realmente necesitan zapatos, en fin, pañales, todo lo que es ropa de primera necesidad para los niños, niñas y adolescentes. Pueden llevar su aporte a la 15 Avenida 1-94 de la Zona 1 o Avenida de los Árboles como se le conocía anteriormente, o bien comunicarse al 4900-6559.